Top 3 mejores Aparentemente Número 3 ¿Cómo puedo solventar yo esta distancia que hay desde este punto hasta otro punto? Creo que simplemente haciendo así y ahora haciendo así Creo que podríamos llegar a lo que viene siendo el No llego cabrón, estoy súper gordo Vale, aparentemente Parece que tendría que ir a aparecer Pero claro, te dije partir de la base que reaparecería alguien que no fuera la migrep Porque la migrep realmente ve una piedra y te hace un hijo con la piedra, mira Número 2 Problemas Creo que llego No me los puedo creer, amor Vaya motivado que soy, mira Aparentemente Parece que no voy a llegar y que tengo que reaparecer Lo que nadie sabe es que esto es tan simple como hacer así A hacer así A hacer así A hacer así A hacer así No, 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 no Me dice que crecí para ver y te he el culo en el lado, eh No, no, no lo metes Número 1 La ventana es peca, madre mía, de verdad ¿Qué? ¡Qué? ¡Ay! No, 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 no Vale, creo que no llego, ¿no? ¡Sinia!